Soy Milagrosa Cítores Benavente y soy la responsable del Laboratorio de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Procesamos todas las muestras de agua que nos llegan procedentes de la toma de muestras de los propios equipos de la CHD. Llegan muestras de agua, tanto de vertidos de aguas residuales, procedentes de núcleos urbanos o de industrias, como también aguas limpias o naturales, tanto de la red de aguas superficiales como de la red de aguas subterráneas. Fue un papel desde mi punto de vista, y yo creo que también desde el punto de vista del organismo, muy importante. No hay que olvidar que esto es un trabajo continuo, que tenemos que seguir en ello, sobre todo con las nuevas generaciones, concienciarles mucho de que el agua tiene que estar limpia, que tenemos que dejar nuestros ríos, que luego llegarán al mar en buenas condiciones, de cara a nuestro futuro, que es el futuro de todos.